Rockeros refleja justamente eso, lo que vos contabas, es la historia de una banda de rock, es la historia de dos amigos, Santi y Tommy, que son dos amigos de la infancia, que crean, montan una banda de rock, supercampeones, y bueno, llegan al límite, a la cima de Latinoamérica, el éxito, la fama, los egos, la industria misma, sus problemas de adicciones, lo someten y caen, ¿no? Se cuenta desde adentro cómo se vive la situación de estar arriba y después bajar, la soledad del músico, ¿por qué una persona que tiene el mejor trabajo del mundo, que es ser el cantante de la banda más exitosa de Latinoamérica, es un infeliz que no puede disfrutar absolutamente nada? Bien, y con la particularidad de que, bueno, sos escritor, pero además viviste vos en carne propia, lo que es ser cantante, es ser músico, tener una banda de rock. Sí, tengo una banda de rock en actividad, que se llama Buenísimo, pueden chequear nuestras canciones en Spotify, y también, bueno, eso creo que es un bonus que suma para el escritor, en mi caso, que hablo del rock, que es una escritura a lo Bonzo, a lo Hunter Thompson, donde el yo narrativo está presente, está contado desde adentro. Creo que sé de lo que hablo y el rock me ha sumado muchas experiencias que yo pude, a través de la ficción, transmitir en mis textos. ¿Son historias, anécdotas que por ahí te pasaron a vos puntualmente, o es una dramatización en base a lo que vos viviste y decorando eso, digamos? Sí, mirá, en base a esa pregunta, como que tengo una respuesta creada por mí. Se trata de realismo tóxico, le digo yo a mis textos, en particular rockeros, porque si bien es una banda de ficción y personajes de ficción están montados en una coyuntura real, en la línea de tiempo del año 1997 hasta 2004, en el que transcurre la historia, transcurre en lugares reales, como, no sé decirte, el cemento, el paracultural, la luna, el medio mundo varieté, el dragón, lugares emblemáticos de la escena underporteña, que todo músico o toda persona que transitó esa época de los 90 sabe de qué estoy hablando, que son esos lugares, pero la banda es ficticia. Ahí se mezcla lo real con la ficción y es a lo que yo llamo realismo tóxico. Bien, despierta en sí una nostalgia, digamos, para el lector que vivió esa época, digamos, del rock, que es la época dorada, pero también cautiva a jóvenes contando sobre lo que fue vivir dentro de esa época, ¿no? Sí, el público de mis libros se está renovando, yo con mucho agrado, mucho agradecimiento y beneplácito, veo que jóvenes se acercan a mis textos atraídos justamente por lo que vos decís, el rock. Y también el lector se siente parte de eso, porque al decir, uy, yo iba al Paracultural en esa época, creo que yo en ese show estuve, hasta me ha llegado a decir, yo lo tomo con mucho respeto y mucho agradecimiento, ¿no? Que el lector logre transportarse a sus recuerdos a través de mis textos es realmente gratificante. Bien, este no es el primer libro que escribís, ¿no? No, este es el tercero en realidad, mi primer libro data de 2012, se llama De todo lo que vi, Recuerdo la mitad, son un puñado de historias, cuentos, relatos cortos, con el rock como eje temático. Mi segundo libro es la continuidad del primero, que se llama La mitad que no recuerdo, y también ahí ya me abro un poquito más, hay crónicas, hay artículos periodísticos, porque yo soy periodista también, además de escritorio músico, entonces ya hay crónicas, relatos periodísticos, tiene otra miradita también, que le suma interés, creo yo. Bueno, y más allá de venir a presentar a tu libro, ¿qué te trae ahora a Misiones? Venimos a presentar justamente a Rockeros, mañana, jueves, a partir de las 21, en la Peña, Misionero y Guaraní, va a estar Orge, es un amigazo de la música y de la literatura, que viene con su música también acá en la ciudad de Posadas, a acompañar la presentación de mi libro, y cierran los locales de Navidiams con su DAP excelente. Bien, ¿qué le podemos adelantar a la gente? ¿Cómo va a ser el formato de la presentación? Bueno, voy a leer textos en vivo, de los tres libros que tengo editados, voy a leer textos inéditos, que estoy escribiendo porque Rockeros tiene como una segunda parte, que va abierto al final, a una segunda parte, a una segunda entrega, que va a salir seguramente este año, o a principios del que viene, y voy a estar adelantando ese tipo de textos. Bien, y el que por ahí esté interesado en conseguir un libro, de leerlo, ¿cómo lo puede hacer? ¿En qué formato? ¿Por ahí mañana? Estoy en librerías, estoy en todas las cadenas de librerías grandes, en las dos grandes cadenas estoy, acá en Posadas en particular, también estoy en librerías, y en todos lados, en librerías me pueden conseguir, me pueden leer.